Señora Bascal, buenos días. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué odia usted tanto a los inmigrantes? ¿Por qué los odia? No, es una pregunta retórica. Porque me ha quedado claro después de escucharle a usted. Pues se lo pregunto de verdad. Mire, ya hasta incluso me lo pregunto. ¿Por qué le han hecho? ¿Por qué ha deshumanizado tanto usted a los migrantes? ¿Tanto le cuesta ver en un MENA, como los llama usted, a una niña? ¿Tan difícil le resulta empatizar con un joven que se ha jugado la vida cruzando el Sahel y el Mediterráneo para encontrar un trabajo en nuestro país y poder mandar algo de dinero a su familia? ¿Usted odia porque sabe que la ultraderecha está creciendo en todo Occidente a base de propagar bulos, desinformación, alimentar la xenofobia, de instigar la lucha de los penúltimos contra los últimos? ¿Lo sabe? Se lo cuentan sus amigos en Estados Unidos, en Hungría, en Polonia, en Argentina, todos los días. Y confía en que termine pasando lo mismo en España. De momento ya ha conseguido algo muy importante el señor Abascal y es arrastrar su discurso al Partido Popular. Y eso se lo reconozco, no hay más que escuchar al señor Feijó hablar de deportaciones masivas. O escuchar al señor Albión, ¿no?, en Badalona, demonizar a los inmigrantes que llegan en Patera e incitar a los vecinos a, y cito textualmente, lincharlos. O ver a la señora Ayuso vincular una denuncia anónima de violencia sexual a los extranjeros que residen en Alcalá de Henares. Usted ha conseguido incluso romper al Partido Popular Nacional y hacer que deje en la estacada a sus socios de Coalición Canaria y a dos millones de canarios y canarias, bloqueando un reparto justo de los migrantes menores que están en las islas. Usted alimenta el odio a los extranjeros para tapar sus vergüenzas. Que son muchas y son severas, señor Abascal. ¿Qué propone el señor Abascal en materia de vivienda? Expulsar a los inmigrantes. Pero oiga, es que los inmigrantes son una parte esencial para construir casas. De hecho, son el 20% de los trabajadores de la construcción. Pero da igual. ¿Qué propone el señor Abascal y Vox para garantizar la seguridad de nuestros mayores y de nuestros niños? Echar a los inmigrantes. Pero es que, oiga, los inmigrantes no tienen una tasa de delincuencia mayor que la de los nacionales y constituyen nada más y nada menos que el 50% de los cuidadores que hay en nuestro país. Pero a usted esto no le importa. ¿Qué propone usted para sostener y ampliar el estado del bienestar? Expulsar a los inmigrantes. Pero oiga, es que los inmigrantes contribuyen con sus cotizaciones y usan los servicios públicos y las prestaciones sociales menos que los españoles. Pero a usted usted tampoco le importa. Usted está convencido de que los jóvenes migrantes son la causa y la solución a todos los problemas de nuestro país. Usted no pierde el tiempo diseñando políticas que funcionen y que resuelvan los problemas reales de la gente. En lugar de eso, pues se dedica a lo que hace la ultraderecha, a señalar, a buscar chivos expiatorios, a demonizarlos, a criminalizarlos y además los elige en función del color de piel y el apellido. Un partido que hace de la xenofobia y del racismo y de la anti-inmigración y, por tanto, del odio al extranjero, uno de sus ejes políticos de oposición al gobierno y, en cambio, tiene una total dependencia del extranjero, como voy a explicar a continuación. Usted, señorías, esto creo que es muy importante que lo sepan los ciudadanos y ciudadanas. Ustedes importan todo de fuera. Sus discursos, sus eslóganes, sus ocurrencias políticas, sus referencias intelectuales, sus estrategias de desinformación, todas vienen de fuera. ¿Usted se trae el dinero de fuera, señora Bascal? ¿Usted se trae el dinero de fuera? No lo niegue. Hay que ver, señora Bascal, para ser usted tan crítico con la inmigración, cómo le gusta la financiación extranjera. De casta le viene al galgo lo del amor por las cuentas en el extranjero, del PP a Vox y de Vox al Bisi, el de los criptóboros. El mismo, señor Frippó, que dice que quiere ser llave del gobierno. Y sube usted aquí, señora Bascal, a decir qué, a dar lecciones de qué, señora Bascal. Menudo negocio ha montado usted con el patriotismo. Nunca nadie hizo tanto dinero en nuestro país. Y esa es su tercera infamia, su tercera vergüenza, señora Bascal. La más infame de todas que es que, en el fondo, usted está aquí por la pasta. Tengo un profundo respeto por sus votantes, pero no tengo ningún respeto ni por usted ni por su partido. La ultraderecha de la que usted forma parte es la mayor amenaza a la que se ha enfrentado la seguridad, la prosperidad y también la convivencia entre europeos desde la Segunda Guerra Mundial. Ustedes han venido aquí a romper consensos en materia migratoria, en materia feminista, en materia autonómica, lo que sea. Han venido aquí a cuestionar los avances de Occidente y han levantado décadas, en fin, y que han levantado, mejor dicho, décadas de paz y de prosperidad en nuestra historia. Me refiero a esos avances. ¡Gracias! ¡Gracias!